En Banigualid los combates se intensifican ante la ofensiva de los leales al líder libio Muammar Gaddafi. El número de muertes en ambos bandos es desconocido. Los habitantes afirman que soldados del Consejo de Transición saquean y destruyen cada urbanización. En la capital Trípoli, la guerra casa por casa es síntoma de fuerte resistencia, principalmente en el barrio de Abu Salim.